¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Batallas aquí en Dragon Ball Xenoverse 2. Como siempre, hoy tenemos un mod épico. De hecho, el mod del día de hoy es un personaje, un invitado muy especial para mí. Porque yo me moría por tenerlo en el canal. Ya por fin está aquí, está esperando otras bambalinas para sus batallas. Pero como siempre, antes de comenzar, gracias a todos los que dejan su apoyo en los videos de Batallas. Gracias a ustedes siguen saliendo más episodios de Batallas. Así que si quieres ver uno más, lo único que tienes que hacer es dejar tu like aquí en la parte de abajo. Que es totalmente gratis. Y con ese apoyo vas a lograr que salga un nuevo episodio de Batallas en Dragon Ball Xenoverse. También aquí en la parte de abajo, en los comentarios, ya sabes que se aceptan sugerencias. De cuál es el mod que les gustaría ver en el siguiente episodio. Pero obviamente tiene que ser un mod que exista. Porque hay veces que me piden un mod y no lo encuentro. Entonces batallo mucho para encontrarlo. Me parece buena idea, lo busco. Pero no lo encuentro y tengo que subir uno diferente. Pero de todos modos, quiero que sepan que yo leo las sugerencias que me dejan en la parte de abajo. Así que sigan fluyendo sus comentarios que yo estaré encantado de leerlos. Ahora sí, vámonos a los combates de este día. En las batallas del día de hoy tenemos a un invitado muy, pero que muy especial. Y digo muy porque los que ya son antiguos en el canal. Saben que uno de mis juegos favoritos es la saga de Mega Man. Y más la saga X. Por eso, Zero es uno de mis personajes favoritos de todos los videojuegos. Así que no podía faltar como invitado especial en Dragon Ball Xenoverse. De hecho, hicimos un intercambio con Capcom. Dijimos, ¿qué les parece si cambiamos robot por robot? Dijeron, órale, ¿a quién nos mandas? Y les mandamos a Arale. Y ellos nos dieron a Zero. Así que fue un intercambio justo. Es un intercambio de personajes nada más por un ratito. Así que, pero de hecho tenemos tres ceros. Vean, tenemos este. Tenemos este, que es con el booster. Si se fijan, en la mano derecha tiene el booster, que es con el que dispara energía. Y este trae la espada. O sea, son dos personajes diferentes. Uno con espada y uno que pelea con Rafa Gasquí. Primero vamos a probar el de la espada. ¿Y qué mejor para probar el de la espada que con otro personaje que tenga espada? O sea, sí. Con Trunks del futuro. ¿Bien? ¿Qué parece? Trunks del futuro. Contra cero. Sí, ya lo sé. Suena extraño, pero así es. Trunks del futuro va a pelear contra cero. Es que tenemos que hacer una pausa si no se malentiende lo que está diciendo uno, ¿no? Pero va a ser una batalla de espadas, aunque creo que nada más tiene una técnica que utiliza la espada. Todo lo demás no tiene absolutamente nada que ver. Así que vamos a ver qué tal nos va. Creo que cero tiene más experiencia con la espada que Trunks. Debería, ¿no? Debería. Él es un robot asesino creado para matar con la espada. Y Trunks simplemente es un muchachito que cuando era niño, un ser de otro planeta le regaló una espada. Y ya. Esa es la diferencia. Yo tengo mucha más experiencia en cacería de personas. De hecho, me dedico a eso, a la cacería de personas. Ve, nada más que combos. ¡No! ¡No, no, no, Trunks! Aunque saques la espada, de nada te sirve. De hecho, a ver. ¡Va, va, va, va! ¡Bien! Es que ese último golpe hace ratito no se lo di. Creo que tiene un combo con el que puedo pegar nada más. Eh, no. De hecho, no, eh. Vean que Trunks, nada más con pegarme con ataque básico, saca la espada y cero no lo hace. Aunque se supone que para hacer este personaje de cero el mod, se basaron en... ¡Eh, Cubot! ¡Pega hacia atrás! ¡Pega hacia atrás, eh! ¡Gracias! ¡Gracias por voltearte! De hecho, sí saca la espada, pero es invisible, vean. Ya me di cuenta que sí saca la espada, pero es invisible, como que ahí les falló, ¿no? Tenía que sacar su espada, un blaster de color verde. ¡Bien perronzote! ¡Y ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Cubot, Cubot! ¡Cubot, Trunks! ¡No puedes! Me acabo de transformar en Black. En Black Zero, ¿sí? También, cero tiene su versión en Black y es esta. Y es mucho más poderosa, es mucho más poderosa. Esto lo explico para los que no hayan jugado Mega Man jamás en sus vidas. No sé en qué mundo viven si nunca jugaron Mega Man. ¡Bien, bien, bien! Espadazo y muere. Corte de patada supersónica. ¿Qué hace esto? ¡Ay, mira un montón de espadas! De patadas. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Me lo agarré a pataditas! ¡Bien, bien, bien! Ese de patada supersónica creo que nunca lo había utilizado, por lo menos nunca lo había visto. ¡Ja, ja! ¡Está muy bien! Primer combate ganado en favor de Zero. ¡Yeah! Me gustó el Zero que tiene la espada, pero vamos a ver qué tal hace el que tiene el booster. Tiene ataques muy buenos, ¿eh? Disparo perfecto, que es la habilidad de Cell, una de las más rotas. Ataque Big Bang, tiene bola evanescente, tiene brillo final, Kamehameha furioso, giro tensión elevada. En fin, tiene un montón de cosas. El Super Saiyan 2 también lo tiene. No sé por qué le hubieran cambiado el nombre a la habilidad, pero bueno, se llama Super Saiyan 2. No debería llamarse así, pero ¿qué se le va a hacer? Estas son peleas contra Zero. ¿Por qué peleas contra Zero? Porque, pues, ni modo que se lo quiten para pelear. Digo, yo, o peleas contra Zero, o no peleas simplemente. Yo no conozco a nadie que no tenga trasero. Si alguien ha visto a alguien sin trasero, me manda una foto porque yo jamás en mi vida he visto a alguien así. A ver, Big Bang contra Big Bang Attack. Me parece un buen plan. Oh, este de Atalaya de Kami es un escenario modificado, que descargué el mod, pero está imperfecto. O sea, todavía no está terminado y se ve todo bien extraño. Se supone que es el escenario del torneo de los universos. De hecho, voy a entrar, a ver. No se ve nada, según yo no se ve nada. Así que nada más voy a entrar para enseñárselos. Porque definitivamente es casi imposible pelear aquí. Te tapa la pantalla todo el tiempo, entonces... No puedes pelear, pero es como un prototipo. Vean eso. Vean eso de en medio. Se supone que es la Atalaya de Kami, pero toda bugueada. ¿Qué? Estoy chocando contra algo y no sé qué es. Hola. Hola, Vegetita o Vegetota. ¿Qué onda, Vegetita? Te estoy cargando mi kit y tú no puedes hacer nada al respecto, chavo. Ah, no, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Ahí está, ya. Ya, creo que ya nos encontramos en el mismo lugar, ahora sí. Bien, 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 bien. Yeah, 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 yeah. Qué buenos combos, qué buenos combos, qué buenos combos, Epsilon. Ahora vamos con esto. Eso. Ahora vamos con esta. Yeah. Ahora vamos con este. Yeah. Uy, uy. Se lanzó bien violento, creo que... Creo que se fastidió el Vegetta. De tanto poder que le estaban lanzando. Tanto poder. De cero. Tanto pelear contra cero. Lo enojó. Cualquiera se enojaría con eso, ¿no? Vamos, un Big Bang Attack. Yeah, ve. Ve qué poder. Y luego le lanzas uno de estos. Y luego le lanzas uno de estos. Ya le rompí la resistencia, no puedo creerlo, ¿eh? Bueno, ahora vamos a darle uno con estos. Yeah. Se muere, se muere, se muere, se muere. No, no se murió. Bueno, pero por lo menos le bajamos un buen cacho, ¿eh? Al menos le alcanzamos a bajar un buen cacho de vida. No, no, Vegetta. No. No hagas eso. Este mal la educación. Yeah. Se muere, se muere. Y si lo matamos en el escenario este todo raro. Es que yo nada más lo probé una vez y como me di cuenta de eso, de que te atorabas en cualquier lugar y la fregada, jamás lo volví a abrir, pero... Hay situaciones en las que sí se acomoda y creo que es funcional a fin de cuentas, pero de que falta que lo mejoren, falta que lo mejoren. Y mucho, falta que lo mejoren y bastante. De hecho, yo creo que está como al 50% nada más. Oye, 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 oye. Este personaje me gustó mucho, ¿eh? Creo que me gustó más que el que tiene la espada, el que tiene el booster. Creo que está bastante fuerte. A ver, vamos a ponerlo a pelear contra alguien más poderoso. ¿Qué les parece contra Bellito? Zupa, Saiyajin, Goto. Bellito Zupa, Saiyajin, Goto. ¿A dónde nos vamos? Otra vez aquí, a la atalaya de Kamina. Ya basta de batallar con eso. Vámonos al árbol del poder. ¿Qué les parece? Son escenarios que casi nunca utilizamos. De hecho, el escenario de los juegos del torneo universal jamás se los había enseñado. Creo que sí se los comenté en un video que lo tenía, pero no se los había mostrado. Así que, bueno, ahí está. Para los que tenían curiosidad de verlo, ¿no? Vamos, 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 vamos. Recarga el key, recarga el key. Yeah. No, 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 señor. Señor Bellito. Señor Bellito Zupa, Saiyajin, Goto. No me pegue. Soy invitado especial. Tiene que ser buena onda conmigo. Soy un invitado especial. De hecho, usted debería llevarme a dar un tour por la ciudad, a conocer Conton City. Diciendo, mira, por este lado venden las cajitas Zetas Feliz. De este lado están las muchachas más buenas. Yo qué sé, debería portarse buena onda conmigo. No saben tratar a los turistas en esta ciudad, ¿eh? ¿En serio que no saben? ¿En serio que no saben? Pone violento el Bellito, ¿eh? Se pone violento. Yeah. Yeah. ¿Qué pasó, Bellito? Ya sabía que ibas a hacer algo así. Yo, yo me largo. Yo me largo. Híjole. Ese golpe que hizo el cero estuvo muy lento, ¿eh? Vamos a darle uno de estos. ¡Uah! Mi booster cargado. No, no puede ser. Bueno, ya se acabó la resistencia Bellito. Creo que eso es bueno. Yeah, yeah. Eso. ¡Oh! Se la alcanzó a recargar otra vez. Pero esta vez... ¡Ah! No pude. No pude, no pude romperle la resistencia. Ni modo. Ni modo. Cuando no se puede, no se puede. Y cuando no se puede, pues no se pudo y ya. Ahora vamos a darle con este... ¡Ah! No le di. Con este. ¡Uh! Con ese sí le di. Y con este... ¡Uah! Es que cero es spamero. O sea, él si tiene el booster tiene que utilizarlo a Wiwi. Es algo definitivo que hay que usar. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hubo? ¡Ay! No, sí me alcanzó. Sí me alcanzó. No me alcancé a quitar a tiempo. Ni modo. Vamos, vamos, vamos. Le quiero atinar el disparo perfecto. A ver si se lo doy. ¡Ahí va! ¡Yeah! ¡Cuánta vida baja ese! ¿Qué? ¿Quieres otro Bellito? ¡Óquela! Siempre tienes que llegar por atrás, ¿no? Ese Bellito siempre le gusta dar por atrás porque, no sé, manías que tiene él. La combinación de Vegeta, el lujurioso y Goku, el... ¿Lujurioso? Dan como resultado eso. Un Bellito que siempre le gusta dar por atrás. ¡Oh! Este combate estuvo más rudo. Era de esperarse. Es Bellito su pasada a Jhingoto, pero de que me gusta este personaje, me gusta. Muy bien, muy bien. Hasta aquí todo va excelente, pero hasta ahora, Zero ha peleado contra puros mortales. Contra puros vivos. Ahora le toca pelear contra un androide. Digo, tiene que hacer una pelea de un androide contra otro androide. Podría poner al androide número 13, pero no. Creo que vamos a poner a otro diferente. De este lado está Super número 17. ¿Dónde está Super número 17? Ya me lo movieron de lugar. ¿Dónde está Super número 17? ¡No te escondas! ¡No te escondas que te toca pelear! ¡Eh! Ni te rías, que yo te caché que te andabas escondiendo, ¿eh? Te caché perfectamente. Vámonos a West City. A ver qué pelea sale de dos robots. Hasta ahorita todo ha estado muy interesante, pero nada como ver una pelea de robots. ¿Han visto una pelea de robots ustedes en su vida? Digo, actualmente las peleas de robots no son muy... No son muy hábiles que digamos, pero de que están llenas de violencia. Están llenas de violencia, eso sí. Eso sí, hay que reconocerlo, ¿eh? Si no las han visto, búsquenlas en internet. Peleas de robots. Tristes robots con sierras y taladros y... ¿La fregada? Y sí están bien sádicas. Ahora imagínense cuando los robots ya tengan piernas y manos. Van a estar bien sádicas esas peleas. Y nadie los va a poder detener. Ven, 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 ven. Ven para acá. Ven, 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 animalito. Ven. Que te estoy esperando y te la voy a partir. ¿Qué hubo? Oh, no, sí me la aparicó. Sí me la... Pensé que iba a llegar de frente, pero... No, 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 no llegó de frente. Este sí. Este sí. Oh, se lo comió todo, ¿eh? Se lo comió todo, así que no hay problema. Oh, y apareció otra... Ahora sí se lo comió. Aún así se lo comió, aunque se desapareció. ¡Yeah! ¡Otro más! Ya, la super bola. No. Esta es una bola evanescente normal. ¡Bien! Vamos a mandarla a volar un poquito. El disparo perfecto me gusta mucho, ¿eh? Esa técnica... Hay que... Hay que... Tengo que entrenar con Cell. Definitivamente, tengo que entrenar con Cell para que me dé... Oh, para que me enseñe esa técnica. Creo que la estaría utilizando bastante... ¡Eh, ya! Basta contigo, ¿no? Basta contigo, mono. Te estás luciendo. Te estás luciendo. ¡Yeah! ¿Pelea de robots? ¿Qué les dije? Pelea de robots violentos y agresivos. ¿Qué onda? Yo no tengo resistencia. ¡Vámonos! ¡A volar, señor! Necesito recargar un poquito de resistencia. Permita. Permítame, joven. Permítame. No se le ocurra. Ya casi lo mato. Disparo perfecto y se muere. ¡Yeah! Justo en el lugar exacto. Ese booster... Ese booster de cero está buenísimo. Esas habilidades que le pusieron creo que son perfectas, ¿eh? Porque sí parece como que las está disparando desde el cañón. Y se ve muy bien. Creo que el mod quedó muy, pero que muy bien. Aunque en la parte de la cara tiene como que una pequeña falla. Pero fuera de eso, todo está excelente. ¡Wow! ¡Wow, señor cero! ¡Wow! Sin duda alguna, batallas muy épicas las del día de hoy. De verdad, créanme que yo desde que soy pequeñito, desde que tengo uso de razón, he jugado Mega Man. Y cuando salió la saga de Mega Man X y vi por primera vez al personaje cero, se convirtió en uno de mis personajes favoritos en todo el mundo de los videojuegos. Así que para mí es un honor grandísimo tenerlo presente en estos episodios de batallas. Señor cero, es un grandísimo honor. Espero que nos siga visitando próximamente. Aunque seguramente si aparece en otro video, él es el que va a perder. Ni modo, así pasa. Así son los episodios de batallas. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó dejar el like en la parte de abajo, no cuesta absolutamente nada. Es apoyo para que salga un nuevo episodio de batallas en Dragon Ball Xenobras. Así que no dudes en dejar tu like, deja tu comentario y... ¿Qué más? Ah sí, aquí abajo en la descripción están las redes sociales oficiales del canal. Para que me sigan a través de Facebook, de Twitter, de Instagram. Mi canal de Twitch en el que próximamente estaremos haciendo directos. Yo creo que estaremos haciendo directos muy continuamente. Directos de otros juegos que no subo aquí en YouTube. Así que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Siguiendome a través de las redes sociales. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ay, cero, cero, cero! ¡Qué buena onda es tener a un héroe nacional aquí en el canal! ¿Un héroe nacional? ¿En serio? ¿En serio? ¿Para los que son veteranos? ¿Para los que son gamers veteranos? Zero es un personaje emblemático. No por nada está en Marvel contra Capcom. Ajá, no por nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!